En principio, ¿cuál fue la primera investigación en donde saltó que el glifosato... Bueno, en realidad, nosotros llegamos a este agroquímico de una manera indirecta. Nosotros no, en la historia nuestra y el grupo mío no trabaja con tóxicos, no hace toxicología. Pero a punto de partida, digamos, de algunas cosas que nosotros veníamos observando a través de las noticias diarias y de los contactos con la gente, se empezó a poner cada vez más claro de manifiesto de que había empezado a haber señales, posibles señales de efectos sobre la salud. Aparte de las posibles implicancias que puede tener el uso masivo del glifosato y otros herbicidas y pesticidas en grandes extensiones de territorio y con una cosa muy constante porque son monocultivos. Entonces, ahí el monocultivo lleva a cuestiones de cambio ambiental, de cambio de suelos, etc. Y obliga a un uso, como para ser un monocultivo, obliga a un uso muy intensivo de químicos. O sea que, en realidad, no solamente hay un efecto sobre salud, sino que el problema de la salud humana está involucrado en el problema de la salud ambiental. Esto incluye flora, fauna y suelo, digamos, contaminación de agua, etc. Todo lo que uno puede inventar, digamos, que afecta a la naturaleza va a terminar de una u otra manera, entiende uno, más por ser médico, que de una u otra manera va a llegar al hombre. Y ahí empezaron a aparecer indicios y había relatos en los territorios, Chaco, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, de malformaciones y cáncer. Como nosotros hacemos en biología experimental, entendimos que no era nada difícil para nosotros hacer algún diseño experimental para probar esta particularmente de glifosato, dado que de los 250 o 170 millones de litros de químicos que se usan en este país, los 200 o 180 o algo así son de glifosato, así que, y que las 20 millones de hectáreas, digamos, de soja y algunos otros cultivos que empiezan a usar también, algunos otros transgénicos que también usan glifosato, se llevan una gran cantidad, reciben una gran cantidad de químicos. Esto, como bioposato, se espolvorea, se vaporiza arriba, ya sea con pulverizadores o con... Bueno, y ahora es esto, se tira. Son 20 millones de hectáreas, 200 millones de litros, etc. Hay otras cosas que se agregan también a eso. O sea que uno empezó a entender rápidamente que semejante volumen de tierra, semejante volumen productivo y semejante volumen de químicos implicaban eso. O sea que lo que quiero decir es que todo monocultivo, en esta etapa de la tecnología agrícola, no puede, hoy por hoy, prescindible usar esa cantidad de químicos. O sea que todo país que decida, toda sociedad que decida hacer de la agricultura una pieza importante de su producción y hacer producir generar monocultivos, ya sea de soja, de maíz, de algodón, creo que es de arroz, o grandes extensiones, a lo mejor no monocultivos, pero sí grandes extensiones, con lo cual seguramente va a estar en detrimento de otros cultivos, de la variedad de cultivos, y concentrar todo en pocos, en pocos tipos de producción, tendiendo a monocultivos, donde no sea uno solo, sino que lo que se produce son formas de monocultivo, implica un gran uso de químicos. Esto no cabe la menor duda porque es la base de la agricultura industrial. El campo industrializado usa dos cosas, la máquina y el cultivo, y elimina el peón. Desocupa el campo, limpia los territorios, corre a la gente en los territorios, desocupa territorios, mete máquinas y mete químicos. No hay otra manera de producir, de hacer generar o tener una producción industrial basada en la lógica de monocultivo, esto es así. Por lo tanto, los 200 millones de litros de glifosato son absolutamente imprescindibles para mantener la rentabilidad de esos campos. Hasta tanto la Tierra diga basta, quiero más. No todo esto uno lo comprendió al mismo tiempo, pero esto no es una continuidad cronológica en mi razonamiento, tengo que ponerlo ahora para no... Pero la intuición me dijo que nosotros podíamos ver si alguna de esas cosas que se veían o que se sugerían abortos espontáneos, malformaciones, incrementos de malformaciones, incluso el cáncer, nosotros tuvimos cáncer, pero como el cáncer y las malformaciones tienen muchos puntos de contacto con problemas biológicos. Entonces hicimos una serie de experimentos con la herbicida y con la droga pura con glifosato, comprobando que en ambos casos los embriones en pequeñas cantidades de herbicida, en diluciones, hasta de 5 o más veces, diluir 5.000 veces la herbicida o diluir la cantidad equivalente a 200.000 veces la cantidad de glifosato compuesta dentro del embrión, producían arropocaciones. Al principio fue un gran escándalo, porque todos se pusieron locos, especialmente Cazafe, la cámara de vendedora de químicos, y a Precid que es la Asociación de Productores Siembra Directa, que es una ramificación de Monsanto, digamos. Claro. Con Robocopatero a la cabeza y Palma a la cabeza, Gastón Palma, presidente de Ninto. Entonces ellos son prosujeros y, por lo tanto, pro glifosato, lo pueden ser de otra manera. Ellos se pusieron muy nerviosos porque hubo una serie de incidentes ahí, unos más o menos graves, otros no, pero bueno, nosotros seguimos adelante y a mitad de años publicamos ese trabajo en una revista, lo cual enojó más todavía, yo creo que se enojaron más, porque ellos pensaban que podían descalificar… Bueno, no estaba publicado, qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, aquí está publicado qué van a querer van a hacer. Claro. Eso fue publicado en Chemical Research in Toxicology, en julio creo, sí, julio. Y, bueno, a partir de ahí lo que apareció es una gran cantidad de experiencias nuevas, digamos, la gente empezó a sentir que estaban en mejores condiciones, o a partir de esta discusión, de este debate, que estaban en mejores condiciones de defender o de denunciar lo que ellos creían que estaban viendo y que nadie les daba bolillo. El fallo de San Jorge, que ahora la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Santa Fe avaló a favor de la familia Peralta, ahí en San Jorge se hace una denuncia, el juez hace un amparo, el amparo es apelado, va, viene, va, viene, llega la Cámara de Apelaciones a la segunda y la Cámara le pide a los ministerios de la provincia, a la Universidad Litoral y pide, ya me habían pedido a mí una especie de informe técnico y a otros, y falla a favor de Peralta. O sea, que prohibieron las fumigaciones. En Paraguay están pasando cosas parecidas, en el Chaco están pasando cosas parecidas, siempre con muchas limitaciones, porque en todo momento se judicializa, es el juez en que interviene de última, para dirimir el conflicto entre el ciudadano y el productor. Bueno, los dos son ciudadanos, pero el ciudadano es más ciudadano, porque el otro está haciendo una cosa que no debe. El ciudadano es perjudicado por el productor, que es el que está produciendo el daño. Ahí están los aviadores, los fumigadores, vestidos también, son muy revoltosos, muy gritones, y qué sé yo. Van, vienen, gritan, insultan. Y está Presid y está Casave detrás de Presid. Casave son las empresas productoras de químicos. Me parece que se ha extendido de alguna manera este debate al punto de que la gente encontró elementos de resistencia, de encontrar argumentos. Por eso uno sintió que había una gran demanda sobre lo que uno había dicho y lo que uno estaba haciendo, medio como que era la pieza central de todo un juego de poder. Fue muy tensionante, fue muy impactante. Hubo que dar charlas en muchos lugares, y la gente quería saber, quería tener elementos para discutir localmente con el intendente, con el productor, con el juez, con lo que sea. Y digo esto porque lamentablemente esto es una cosa que se dirime en el plano de la justicia. Y no me parece que sea el plano inicial. El plano inicial es el plano de la normativa legal que rige esta actividad. Como esta normativa es muy luz, muy débil. Senasa no aparece en ningún lado. Senasa es el que tendría que responder. Para eso existe. Senasa existe como órgano de control regulatorio, el INTA como órgano técnico de apoyo. Esto es tan ausente de la discusión. Entonces el ciudadano común, cuando se ve perjudicado por estas prácticas en los territorios, tiene que recurrir a jueza. Porque el político, el nivel político no responde. El productor, en general los productores niegan el problema. El intendente en general niega el problema. Las fuerzas vivas, digamos así, de la región también niegan el problema porque están todos de alguna manera ligados a ese hecho productivo. Es el juez el último reducto de la última. Lo cual hace que el sistema de convivencia, digamos, social, de la malla social se dañe porque ahí no hay ninguna protección por parte del espacio político que es el que tiene que aplicar la norma regular, arbitral entre las partes. Esto no es solamente a nivel local, sino es a nivel provincial y es a nivel nacional. A nivel nacional también existe el mismo problema. Hay un silencio absoluto tanto de agricultura como de salud, como de ciencia y tecnología. Los tres ministerios que de una u otra manera están ligados con estas empresas y con estas prácticas y con estos problemas. Ciencia y tecnología porque están muy ligadas a las empresas de las que estamos hablando, por la tecnología, la ciencia de la semilla transgénica, etc. Salud porque es el que se tiene que ocupar, digamos, de la salud humana. Agricultura porque se tiene que ocupar de la producción y la Secretaría de Medio Ambiente porque tendría que ocuparse de la salud ambiental. De hecho, el Poder Ejecutivo está ausente en esta discusión. Ausente quiere decir que no ha emitido ninguna opinión en todo este tiempo. Los que sí han reaccionado son las legislaturas provinciales, algunas de los gobiernos locales, en algunos pueblos, sobre todo porque la gente aprieta, 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 entonces los concejales tienen que dar alguna respuesta. Las legislaturas provinciales, todas, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Nútrer Ríos, Misiones y Chaco, de una u otra manera han respondido, a veces bien, a veces mal, pero han tenido que hacerse cargo de esto. Y los gobiernos provinciales ejecutivos siempre parecerían estar del otro lado, del lado del productor. Esto no quiere decir que todo sea tan transparente. Las legislaturas son sistemas complejos de conducción, así que hay de todo. Algunos defienden, otros atacan, otros ponen el palo en la rueda, otros rompen el palo para que la rueda siga avanzando. Pero al menos ha habido debate, había audiencias. Y la situación hoy por hoy es, diría yo que estamos en un estado muy particular, porque Monsanto, Singenta y Down Chemical escriben una carta a la revista donde publicamos el trabajo, atacando el trabajo. Esto pasó hace un mes atrás. Esa carta, firmada por los, digamos, gerentes técnicos de la grande... Estoy hablando de las de acá, las de Estados Unidos y de Europa. O sea que son los tipos, los toxicólogos o los tipos que hacen las pruebas, los protocolos de toxicidad, diciendo una serie de cosas acerca de la fe. Nosotros respondimos, como corresponde. A eso se le agregó una carta enviada por la Presid, a la misma revista, que cayó más tarde, firmada por Gastón Palma, en defensa, digamos, y atacando duramente, inclusive atacando duramente, digo, casi insultantemente este trabajo. El trabajo de ustedes. Sí, sí, sí. Esto es una operación de Monsanto, obviamente, porque todo esto, de alguna manera, para tener acceso, vamos a mandar una carta al editor, y que el editor considere que tiene que publicar esa carta en una revista científica. Si yo escribo una carta científica sobre algo que me puede estar cerca, no me la van a publicar así nomás. Evidentemente, la revista ha recibido algún tipo de presión, o lo que sea, para que estas cartas sean publicadas. Porque si no, la revista puede decir, no, eso no es público, porque es improcedente, porque no nos interesa. Entonces, la de las dos o tres cartas que hay, la más prudente es la de Monsanto, sin gente, y la de Argenica, que son muy parcas, muy cuidadosas en su escritura, menos la de Apresir, que es casi insultante. Pero eso es típico de los argentinos, ¿no? No hay señorío, digamos, en la discusión. Eso fue contestado, así que pronto esas cartas van a tener a luz pública, y van a ser difundidas alrededor de todo el planeta, como corresponde, para que se vea qué es lo que escribe uno, y creo que no está el otro. Y, bueno, veremos cómo sigue la historia, porque, como les decía antes, ahora parece que el escándalo de Wikileaks aparece mi nombre con el ligado de Grifosato, que el Departamento de Estado, que el embajador americano en el Estado de la Argentina, que el presidente de Monsanto está dando vueltas por el país, tratando de leer, o sea, yo, desmontando historias o tratando de contrarrestar relatos, quiere decir que parecería ser mucho más grave, en todo caso, la situación de simplemente una disputa cerca. Me parece que, no quiero decir que estén asustados, porque no creo que esa gente se asuste muy fácilmente, pero deber estar preocupados, porque, digamos, todas las acciones que emprendieron, de menor intensidad a más alta intensidad, son acciones conducentes. El trabajo ha sido publicado hace ocho meses, digamos, porque ya habrá habido escándalos los primeros dos meses, pero ocho meses después todavía siguen insistiendo con contraataques, de alguna manera. Yo lo que creo que, como dicen algunos por ahí, acá se está dando una gran batalla que veo un día por el control de alimentos. Y el control de alimentos pasa por las tecnologías. El que tenga la tecnología para producir gran cantidad de alimentos, para distribuirlos como se les dé la gana a ellos, vender las semillas de quienes ellos les dé la gana a ellos, y las semillas que ellos quieran, sin importar mucho los efectos sobre el medio ambiente y salud, esos son sistemas de control. Control de alimentos son sistemas de control social. Entonces, ya salimos de la ciencia, de la investigación, para entrar en un problema que va desde lo sociopolítico a lo económico, a sistemas de dominación, concretamente. Yo creo que si dos o tres empresas manejan el 80% de la producción de semillas transgénicas y siguen insistiendo de que es un modo de producción inocuo para la salud ambiental en general, para la salud del planeta y todos sus seres vivos, no solamente es un capricho, no es solamente un capricho, tiene un sentido económico, sino que hay otros sentidos involucrados en eso, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, la capacidad de producir los propios alimentos. O poner determinados territorios del planeta al servicio de determinados negocios, porque a nadie se le va a ocurrir hacer esto en Europa, que están haciendo acá, como en Estados Unidos. O sea que si China le está pidiendo a Río Negro que más o menos le cede un espacio de 250.000 hectáreas para plantar las semillas, semillas de soja, semillas transgénicas de soja, que están acondicionadas a sistemas de humedad y calidad de suelos, diferentes de los de la pampa húmeda y quieren empezar a hacer explotación, en realidad están poniendo el territorio nacional a disposición de los diseños económicos, políticos, sociales, económicos de otros países, que son más fuertes que nosotros, evidentemente. Con lo cual, sin querer uno llega a una situación, digamos, como la que uno ha leído hace 30 años atrás o más, ya no me acuerdo, a Galeano, en las venas abiertas a América Latina. En realidad estos países han sido siempre proveedores del sustento de minerales, de recursos naturales para el desarrollo de otros países. Lo que pasa es que antes usaban, primero usaban la espada y la cruz, después ahora usaban los marines, ahora usan la tecnología. Son distintas herramientas de subordinación, distintas maniobras y herramientas de sumisión, haciéndonos creer que con eso estamos inmersos en el progreso, como si, haciéndonos creer que producirse, tener tres o cuatro monocultivos en este país y producir una renta agraria es formidable. Primero, que va a ser distribuida equitativamente, lo cual no es cierto. Y segundo, que eso es progreso. No hay progreso porque hay efectos sobre el medio ambiente, del cual yo creo que la salud humana es urbante, pero no quizá la parte que más va a reverberar en el tiempo, porque el efecto del medio ambiente va a ser mucho más grave que el efecto sobre la salud humana. Y eso no va a derramar, y además para eso necesitan de poblar territorio. Entonces entramos en otro problema, extranjerización de tierras y distribución o arrendamiento de tierras para que uno no cultiva. Y ahí aparecen pueblos originarios, aparece el problema de la desocupación del campo, la migración interna hacia los conos urbanos de las grandes ciudades, que son zonas de miserabilización de la gente o de ruptura de estructuras sociales que estaban de alguna manera contenidas en determinado hábitat y ya se han transportado a otro, con lo cual producen efectos sociales, económicos, poblacionales, de todo tipo. Eso es un uso indiscriminado de determinadas partes del planeta en función de determinados intereses. Eso es dominación y eso es control social. Y al final vas a saber qué es. No sé si no es exterminio. Porque pueblo hambriento, los pueblos hambrientos, terminan siendo exterminados vegetativamente, ¿no es cierto?, a lo largo de dos o tres o cuatro o cinco generaciones. Y yo no sé si eso no son cosas que están de alguna manera todas enganchadas entre sí. No porque alguien las haya pensado, sino porque la lógica del sistema económico, social, político y de poder mundial engamina que haya determinados territorios que sean para una cosa y determinados territorios que sean para otras cosas. Y nosotros, lamentablemente, estamos en un territorio que ellos necesitan para sacar el litio, sacar el oro, sacar la plata, sacar los alimentos, por ejemplo, llevarse petróleo, llevarse a energía, comprar tierras, capturar los glaciares, etc. Que todo es parte de un gran diseño interactivista que está sufriendo Latinoamérica y que algunos países resisten más que otros. Nuestro no es, en ese sentido, líder de esa resistencia. A mí me ha tocado lidiar con esto casi pocas horas. Yo nunca pensé que me iba a tener que discutir, digamos, a la distancia, con un monstruo como Monsanto. Bueno, pero también uno no elige muchas veces lo que le pasa a la vida. Me parece que el tema da para mucho y a mí me preocupa que los gobiernos no tomen, más allá de los intereses económicos que se estén jugando, no tomen cartas en el asunto porque la situación no es fácil. Vuelvo a este asunto del WikiLeaks, que me parece muy barretta por otra parte, lo digo con toda claridad, que se usen los sistemas secretos, de mensajería secreta a nivel de los gobiernos, digamos, con estos temas. Pero lo que pasa es que va a haber presiones de las corporaciones muy grandes para discutir con los cipallos locales a ver qué hacer con estas cosas cuando se ponen en el bate. Lo que marca un eje que marca la discusión es la enorme irritación que tienen estos sectores de que esto se discute en la sociedad. No les interesan mucho los experimentos que uno haga o las conclusiones a las que uno lee. Lo que no tienen es que se hable de esto. Ese es el punto débil. El punto débil no es la publicación del trabajo. La publicación del trabajo solo nos mueve el emperímetro. El problema es si ese trabajo se transforma en una pieza de debate social. para gente que no entiende, hay gente que no lo entiende, que se le explica, porque sirve como disparador. Entonces eso se transforma en una especie de conversación permanente en determinados ámbitos. legislativos, judiciales, sociales, ONGs, etc. Los europeos mismos han tenido una respuesta muy inmediata, digamos, de interés por esto. Porque ellos también tienen ese problema. No tienen el problema de glifosato porque, aunque no lo prohíban, tampoco lo usan de la manera que nosotros lo usamos. Y no lo usan porque ellos están dando una pelea que es si permiten o no permiten transgénicos. O sea que en realidad están un paso atrás. Hay lugares donde tiende la Comunidad Europea empuja con España y otros que se resisten y se territorio liberado transgénico. De nuevo uno puede probar cualquier cosa, pero también no lo van a usar. No hay cuestión de si está prohibido o no está prohibido. Está permitido porque es un herbicida que sirve para sacar pastitos entre las maldosas, de hecho. Para eso se usaba. Lo que pasa es que Monosanto encontró la manera de hacer la soca resistente a eso. Por lo tanto, ese herbicida común y silvestre genérico que se vendía en cualquier vivero, se transformó en la piedra del escándalo y en un gran negocio también, ¿no? De venta aquí de químicos, porque hay que producirlo. Hay que producir esa cosa. Entonces, que esté prohibido o no esté prohibido, y el otro problema es el de la clasificación. Una cosa es tener clasificado un herbicida que uno usa para el jardincito, para que no haya que sacar pastitos entre las piedritas, y otra cosa es la clasificación de un herbicida que estamos usando 200 millones de litros y que somos el DC, consumimos la décima parte, el 10% del uso, el 10% de consumo planetario de glicosato está en Argentina. Solamente la Argentina, es el 10%. O sea, que la Argentina, de todo lo que se produce, consume. De todo lo que se usa, consume el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si consumimos 200 millones de litros, en todo el mundo hay 2.000 millones de litros. Así que, el problema es que cuando, y que es lo que los toxicólogos no quieren entender, es que cuando se hacen las pruebas de toxicidad, una cosa es trabajarlo sobre determinados parámetros de contención. Y otra cosa es estar espolvoreando, pulverizando esto arriba a las poblaciones durante años. La vía probablemente más frecuente, seguramente, como dice el secundario, la vía más frecuente es ni beberlo, ni que le toque la piel, sino inhalarlo. No se inhala. Eso pasa en la sangre y duele a saber, digamos. Esos estudios realmente no los ha dicho nadie. Y como Monsanto ha hecho muchos estudios, y muchos de ellos después terminaron siendo no verificados, no muy reales, muy ciertos, y se ha descubierto que muchas veces manipuló información a lo largo de los años, por otras cosas, uno debería tener un sistema de regulación y control que sea independiente de las corporaciones, de lo que dicen las corporaciones. El pecado capital en nuestros pueblos es que aquí, y esto lo he escuchado en el Ministerio de Salud, es la única evidencia, los únicos pruebas, los únicos argumentos, los únicos insumos técnicos que tienen, provienen de los protocolos producidos por las empresas productoras de químicos. Un Ministerio de Salud no puede elaborar una política de protección ambiental hacia la salud humana, usando los protocolos que proveen las empresas. Porque los protocolos que proveen las empresas están hechos por las empresas. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Ya no hay, como se dice, responsabilidad social. No es esa palabra que inventaron las empresas, la responsabilidad social. Si yo invento el producto, desarrollo el producto, fabrico el producto, invento el producto, no puedo yo decir al resto de la sociedad cuáles son los próximos contra ese producto. En ningún país del mundo pasa eso. Cuando alguien saca un fármaco al mercado de medicamentos, en teoría hay organismos independientes que prueban o que revisan o que comprueban o que hacen pruebas adicionales acerca de cuál es el grado de potencialidad en tanto de decir que cura o que resuelve un problema en tanto de decir que genera otro porque siempre hay contraindicaciones. O sea que cuando las empresas piensan que ellos pueden ocupar el lugar del Estado para decirlo en pocas palabras, estamos en un serio problema. Estamos en un serio problema solamente de hecho de que las corporaciones piensan que puede estar de los dos lados del mostrador. Es decir, qué es lo que hay que usar, cuánto vale lo que tienen que comprar, quién lo tiene que comprar, por qué hay que comprarlo y encima el otro le tiene que crear todo lo que él dice de bueno que es ese producto y de lo inocuo que es el producto. No solamente uno vende una cosa que hace una cosa y dice, ah, esto sirve para otra cosa y después ya no sirve para nada porque no hace ningún efecto, sino que además puede reducir un efecto por todo lo contrario que también tiene que estar comprobado. Los sistemas de control de la Argentina fallan, como fallan también en Paraguay o como fallan seguramente en Bolivia y hasta cierto punto en Brasil. Fallan porque las corporaciones tienen de alguna manera entrada en los sistemas de control. Esto es lo que Monique Romain llama en el mundo es un concepto revolving, que entra por un lado y sale por otro, digamos, pero son siempre los mismos. Y esto es un corrimiento, uno lo ve como un corrimiento del Estado hacia un lugar de presidencia y dejaba el espacio. Es, digo, para ponerlo en blanco sobre negro, es la discusión entre Mempo Yardinelli y Grobo Popatel, donde Grobo Popatel le explicaba a Mempo Yardinelli, cuando el otro decía lo que estaba pasando en su chaco natal, digamos, en el pueblo chaqueño, con estos productos, que Grobo Popatel le explicaba, como si fuera el ministro de Agricultura o el ministro de Economía, ambas guapas cosas, como la Argentina iba a imponerle condiciones a China para la compra de estos granos en determinadas cuestiones. Que ellos iban a pasar a ser un eje, que la Argentina pasaba a ser un eje en la disputa internacional del negocio de alimentos. Eso es una... Valdría acá poner una mala palabra o una palabra... Es una estupidez, porque en realidad el poder del mundo no se maneja así. Y le parece que Grobo Popatel explique la política, o trate de explicarle a Mempo Yardinelli, cómo él piensa una política de producción de alimentos o una política agrícola para la Argentina, significa que él se pone en el lugar del Estado. Y es como que baja línea, digamos, ¿no? Un tipo que baja línea y dice, bueno, esto va a ser así. Y uno nota la ausencia del Estado, porque el que lo está diciendo tiene unas cuantas miles de hectáreas propias y otras muchas arrendadas, y es uno de los principales productores de eso que él defiende. No se puede estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Entonces, cuando eso sucede, ya sea por parte de los productores o por parte de las grandes corporaciones, que son las que venden los insumos, ya sea semillas o químicos, uno lo que ve es el corrimiento del Estado. En las políticas, en el sistema de control, en la laxitud del discurso, en la relativización del problema y, por supuesto, en la desprotección de la gente. Es decir, la gente, uno podría suponer que si esto no se resuelve, el problema de salud humana va a tender a crecer. Entonces, así como hacen... Algunos dicen, yo todavía creo que yo no me gusta usar esa palabra, pero hablan de genocidio, hablan de que la implementación de una especie de permanente ataque a la salud humana, ¿no? Cuando uno habla con un pueblo, ya hablaba con una colega que vive en un pueblo, que nació en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y dice que estuvo hace poco visitando a su paciente, y dice, hay un enfermo de cáncer por la sana. Esa es una cosa que se repite sistemáticamente en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Misiones, en la provincia de Chaco, en la provincia de Cú, que son las zonas ojeras. Cuando hay esos pequeños pueblitos de 5.000 habitantes y una vez, cualquiera, como se conoce todo, inmediatamente todo el mundo sabe que hay un caso de cáncer por manzana, lo cual es un índice muy alto de cáncer. Eso no es que estén fallando los genes y que haya una falta. Eso es que hay un efecto, hay un impacto ambiental de algunas naturales, y son zonas que son pueblos que están metidos incrustados en las zonas agrícolas, ya sea arroz, ya sea soja, ya sea maíz, ya sea girasol, o sea todo. Y en general, en esos pueblos es muy fácil, porque todo el mundo se conoce, decir cuántos enfermos hay, porque todo el mundo sabe cuál es el nombre y apellido de los vecinos, son 5.000 tipos viviendo en un pueblo esos. ¿De qué otra cosa van a hablar? Si sucediera en Buenos Aires, a lo mejor no nos enteraríamos, pero esos pueblos sí. Ese es el mejor destepo, de que cuando la gente se empieza a dar cuenta de lo que le está pasando y empieza a reaccionar de distintas maneras que es lo que ha pasado. Pero el hecho existe. Y hay un discurso muy perverso, tanto en las empresas como en los productores, que son profundamente ignorantes, pero bueno, tienen que defender su negocio, como los aviadores, que son todavía más ignorantes, pero bueno, viven de fumigar. Pero en el Estado y en las grandes empresas, decir que esos datos de la realidad no han sido debidamente verificados. Entonces habla del nombre de la ciencia, la epistemología, las publicaciones, y las publicaciones están indexadas, no indexadas, y son validadas, no son validadas. Eso es un discurso perverso y muy miserable, y muy miserable, porque ahí es donde yo me enojo. Porque yo vivo de esto hace 40 años y sé lo que es la verificación del conocimiento en una publicación. También sé que mucho conocimiento verificado en una publicación no es bueno. Y también sé que mucho conocimiento que nunca se publica también es bueno, aunque no se publique. Entonces, que no hay una sola manera de verificar o legitimar el conocimiento. Y que la observación directa de un pueblo, digamos, de 5.000 habitantes, que se da cuenta de que antes no había cáncer y ahora hay un cáncer o dos por manzana, debe ser tomada en cuenta como si estuviera publicada en la mejor revista del mundo. ¿Por quién? Por los jueces, los legisladores y los gobiernos ejecutivos. Porque es un dato de la realidad. No le voy a pedir a los científicos que vayan a juzgar eso, no están para eso. Pero sí aquellos que son responsables de la salud ambiental y la salud humana, más allá de lo que digan los científicos, más allá de lo que digan las especulaciones teóricas, es un dato de la realidad. Por lo tanto, eso también es una parte de conocimiento, digamos. Es un conocimiento jodido, pero se revela como un dato de la realidad. Y si ese dato de la realidad está instalado, lo último que se puede hacer es esconderlo bajo la alfombra, porque no está verificado por un científico de nota. Ese es un discurso perverso, digo. Eso de que, si hay un incendio, tienen que venir primero los técnicos que diagnostiquen que es un incendio, después vendrán los bomberos para pagarlo. Eso me parece una berretada. Y ese discurso está instalado en Argentina y en muchos lugares. Está instalado como que aquello que no está verificado por una especie de procedimiento canónico, ¿no? Bueno, tendrá, deberá ser estudiado y deberá todo contado y calculado, cuantificado y mientras tanto la gente va cayendo como moscas. No. Yo no voy a llamar, si hay un incendio, yo no llamo al técnico que me diga si eso es fuego o es otra cosa. Voy a llamar a los bomberos que lo apagan, después veré. Veré qué hago con lo que se incendió. Lo primero hay que apagarlo. Entonces, lo que corresponde a un gobierno es que si hay denuncias de las poblaciones, lo que tienen que ir es verificar las denuncias de las poblaciones y hacer los estudios epidemiológicos correspondientes para verificar que esas cosas que suceden, ponerlas en papel. Ya con eso tendrían elementos para aplicar el principio precautorio. El principio precautorio dice que ante la sospecha de, que es lo que aplica la Cámara de Santa Fe, ante la sospecha de hay que parar. Eso es lo que dice el principio precautorio en la normativa ambiental, en la Constitución Nacional, en la Ley del Medio Ambiente y en todas las normativas internacionales. Por lo tanto, acá nadie respeta el principio precautorio porque están sucediendo cosas, no se le dan bolillas porque el día que alguien acepta el principio precautorio a nivel de decisión política, se armó el debate. Se explica el principio precautorio, entonces, es porque hay que precaucionar algo y, por lo tanto, algo podría estar pasando. Aceptar eso es aceptar que hay que tomar otras medidas. Y esas otras medidas van en detrimento de algunos sectores económicos. Esto es simple. Entonces, en ese juego de poder, gana el que es más fuerte, digamos. Por eso, el principio precautorio no está dentro del discurso oficial. No está dentro del discurso oficial. Y el principio precautorio ambiental invierte la carga en la prueba. No hay que probar que eso produce daño. El que está haciendo daño no tiene que probar que le está produciendo daño. La carga es que el que está supuesto productor de daño tiene que probar que no lo hace. Con lo cual, la simple aplicación del principio precautorio, tal como la Cámara dice, bueno, si bien no tenemos la certeza de que produzca daño, no tampoco tenemos la certeza de que no lo produzca. Por tanto, señores, no se fumiga más. Son un fallo ejemplar ese. Porque por primera vez la justicia en una Cámara se atreve a aplicar el principio precautorio. Si eso se extendiera en términos judiciales, en términos de decisión política, porque eso también podría ser parte de la decisión política, podría ser un decreto, una ley, lo que sea. Y bueno, tendríamos otro escenario futuro. Eso sí, al tener otro escenario futuro, habría que ver qué hacemos con aquellos sectores que están haciendo mucho dinero con esto y fácil. Porque no es un dinero, en relación a otras formas de trabajar la tierra, es una manera fácil de hacer dinero. Acá hay un gran sector de la burguesía mediata que teniendo campos en las zonas de la pampa húmeda, puede vivir en las ciudades cobrando rentas nada despreciables, sin hacer otra cosa que arrendar el campo. Entonces hay todo un sistema de complicidades ahí armado. Digo, no en vano la Federación Agraria Argentina nunca ha jugado a plantear este problema. Ellos son sojeros y el grimos alto es el dulce de leche. Y es la vegetación agraria, ¿no? La que tiene el problema del territorio, del arrendamiento, de los desplazamientos, de la rentabilidad, que son los pequeños y medianos, etc. Y que probablemente haya cada vez menos medianos y poco pequeños, porque los medianos han entregado sus tierras mayoritariamente a los grandes, a los puros de siembra. Y los puros de siembra podrán ser, si es del grupo ocupate, los tenemos acá en Cabo Casales. Pero acá hay muchos puros de siembra que nosotros no conocemos. Son fondos extranjeros que arman un paquete de dinero, vienen, arriendan, alquilan todo, alquilan hasta el nombre, explotan, se llevan a la diferencia de renta. Y si el día de mañana el negocio por X razones, se agotó la tierra por el arroz, no, porque son inversiones gordinas. Y hay muchas. Probablemente haya muchas más de las que nosotros creemos. Y eso también son formas de poner la disponibilidad del mercado internacional nuestras tierras para que otros hagan negocios. Y con el aplauso de las grandes corporaciones que producen la tecnología, porque ellos aplauden, porque eso es mucha guita para ellos. El día que nosotros no demos más, irán a otro continente. El próximo, uno podría decir que es África. El otro continente, dentro de diez, quince años, probablemente las nuevas formas de agricultura, que van a ser distintas seguramente a estas, porque ellos ya saben que no se las obtienen, van a inventar otras tecnologías, las irán probando en otro continente. Esto ya lo anunciaron por otras partes, no estoy inventando nada. Ellos ya están trabajando en eso, digamos, como que esta tecnología en algún momento va a llegar a su tope y no va a ser sostenible. Digo, ah, mucha agua, un poco, mucho desgaste de suelo, mucho químico. No es sostenible para nadie. Van a decir, bueno, esto... Antes que les explote la granada en la mano, van a decir, bueno, ya están intentando desarrollar otras tecnologías, la practicarán en otros lugares. Y dentro de 20 años veremos qué están haciendo. Pero la lógica sigue siendo la misma. La política está en manos de las grandes corporaciones. Porque hay una hipótesis en todo esto, que es la del crecimiento indefinido. Que ellos manejan porque, en realidad, no están pensando en el planeta de cada 50 años. El crecimiento indefinido es que cuanto más se crece, más abundancia hay. Y algunos están planteando es parar el crecimiento. Es decir, pararlo significa decir, en vez de forzar al planeta a entregar, es parar el crecimiento tomando medidas de crecimiento, para nivelar los niveles y repartir mejor lo que haya, como protección al planeta. Y me parece que eso es toda una pieza importante de discusión que va a aparecer en los próximos años. Hay mucha gente que lo está planteando eso. Y no se puede seguir creciendo indefinidamente. Tampoco es mentira. Porque los que dicen eso, no importa si esta tecnología fracasa y produce algún daño, después viene otra tecnología que la resuelve. Es lo que... Creo que era... Lineras, el boliviano, el vicepresidente boliviano, que decía que eso es capitalismo cognitivo. Porque uno piensa que una tecnología produce un daño, entonces viene otra tecnología que lo resuelve, que a su vez produce otro daño, después viene otra tecnología. No, esa cosa infinita no da para un virtuosismo infinito. En algún momento va a ser cada vez más y más y más frecuente el fracaso de eso, que las tecnologías no son. No son sostenibles ninguna tecnología, que no contemple el equilibrio de la naturaleza. Y uno tiene que obedecer a eso. Por eso yo aplaudo porque... Ahora apareció, volvió a aparecer, pero hace unos días, hace unos meses atrás, 5, 6, 10 mil hectáreas en Estados Unidos, debieron ser abandonadas. No pudieron hacer más soja transgénica. Porque apareció una planta, un yuyo, resistente al grifosato. El amaranto. El amaranto es una comida sagrada del incaico. y tiene muy buenos minerales y una gran cantidad de proteínas. Es decir, una comida de reserva de los pueblos precolombinos. Inclusive son más viejos que... Las culturas de Tihuanaco, en la zona de Titicaca, ya la tenían esas plantas. Ellos tenían más que papas, pero el amaranto era como una especie de reserva, porque era una... No había que plantarle la silvestre. Bueno, el amaranto, por alguna cosa que nadie previó, les hizo una recombinación genética, aparentemente, y hizo resistencia al grifosato. Entonces, donde no hay amaranto, no hay cosa con qué darle. Hay que arrancarlo con la mano. Por lo cual, la Pachamama, como digo yo, es una venganza porque, polvoreando semillas al amaranto, uno puede quebrarle el espinazo a unos cuantos. Y esto también demuestra que las cosas que dicen que es imposible que haya cruces entre las plantas, es mentira. Hay todo un problema biológico, de fondo, que tiene que ver con la calidad de las semillas, la estabilidad de esas semillas, no solamente la estabilidad de las semillas, sino una serie de condiciones biológicas que ellos establecen como inmutables, que no son ciertas. Y los que trabajamos en esto un poco de la genética, ya sabemos que están mintiendo, digamos, que las semillas esas no son estables, que hay que mantenerlas. Por eso hay lugares donde se produce semillas para vender. No hay como la semilla del maíz de los incas, que año a año ellos sacaban de algunos lugares, las cultivaban de algunos lugares y sin hacer nada las guardaban para el año siguiente. No, acá hay que cuidarlas, porque son semillas que tienen, por estar toqueteadas genéticamente, por lo menos nunca uno sabe cómo estas cosas pueden ir cambiando de una generación a otra. No están estabilizadas, son semillas muy toqueteadas, digo yo, por el hombre. Entonces no son semillas que tienen 500 años de estabilización, como hacían los sincas, que tardaban 500 años de estabilizar una nueva variedad de maíz. Y se pasaron años y años, únicamente haciendo pruebas de hibridación. Esto el hombre lo hace así, chasqueando los dedos en un corto periodo de tiempo. Y esas semillas no son estabilizas. Y seguramente existe la posibilidad de que haya accidentes biológicos, digamos, de la estabilidad de estas semillas. Y probablemente no sean todas iguales, iguales. Cuando se remuevan, no van a ser unas más iguales a la otra. Por lo tanto, hay un montón de mecanismos biológicos que tienen que ver con principios biológicos de cómo se comporta el genoma, que también van a traicionar todo esto, porque no van a hacer lo que las compañías quieren. Tienen los límites de la naturaleza. Ahora, yo no puedo respaldarme, no puedo esperar que estas cosas sucedan para que se empiece a hablar de esto. Me parece que uno tiene que hablar de estas cosas, y sobre todo de los impactos más inmediatos y más evidentes y más concretos, cotidianos, que va por poder llegar a pasar con la tecnología que ha sido discrecionalmente puesta en funcionamiento, como si lo que hiciera el hombre está terminado y es inmutable. El amaranto demuestra que no, y las hierbas que crecen, las resistencias en otras hierbas demuestran que no, que los genes andan de un lado a otro y que hay plantas que se hacen resistentes y que es muy difícil atacarlas y entonces tienen que aumentar las dosis y tienen que agregarle otros herbicidas. Con lo cual, la producción del monocultivo se hace barrosa, porque ya no es simple. Año a año, cada tanto, van a tener que modificar cosas, porque van a aparecer nuevos problemas para mantener esa producción. Con lo cual, esto es muy fangoso. Es muy fangoso. Es muy fangoso y no respeta las leyes de la naturaleza, sino que las corroe, digamos. Yo estuve en Bolivia hace poco y uno se da cuenta que esas culturas que hicieron, que tuvieron que generar alimentos durante 3.000 años, Antiguanada, porque tiene 3.000 años de antigüedad, que inventaron la agricultura que prácticamente era nada, gastaron muchos años y no tenían biólogos moleculares para eso, duraron muchos años, pero eso hoy día todavía, todavía hoy día, hoy eso, todas esas cosas son alimentos hoy día. Pero ellos lo hicieron mejor en términos de cientos de años, y ciclos, y mantenimiento, y asentamiento de esas semillas. Y hoy están estabilizadas y, básicamente, con mínimos cuidados se puede sostener. Y hoy siguen siendo la base del alimento latinoamericano, diría yo, ¿no? Maíz, papa, el trigo, ¿no? Como uno no es transgénico, pero todas las cosas que se comen y de la base alimenticia del antiplano. Pero esos son proyectos culturales de muchísimos años, ¿no? Digamos, cuando el hombre viene, toca, y toca y se va, y dice, bueno, ya está. A mí, yo como, en todo caso, como ciudadano, que se yo, como de sentido común, y como científico diga, no, no es tan fácil esto, no nos engañemos, no es tan fácil esto. Dicho sea de paso, los monocultivos tienden a destruir las variedades naturales. O sea, que de las 30 o 40, no sé, tipos de semillas de maíz, Bolivia tiene peligro de que desaparezcan en corto periodo de plazo, como están desapareciendo en el norte argentino. Son variedades estabilizadas, variedades naturales de maíz, que van a ser reemplazadas por semillas transgénicas. Eso es altamente peligroso, porque entonces ataca al otro. El monocultivo está en contra de la biodiversidad. Y uno, el equilibrio de los alimentos, como de cualquier otra cosa viva en el planeta, está en la base de la biodiversidad. Lo diverso juega, tiene equilibrios internos que se mantienen. Si uno rompe esos equilibrios, favoreciendo una especie sobre el otro, lo que produce son alteraciones ecológicas serias y probablemente desastres. ¿No? Desastres, así como una inundación, puede producir un desastre, un terremoto, un desastre, una sequía, un desastre también. Un largo periodo de uso de un monocultivo podría llegar a producir un desastre en la biodiversidad que termina repercutiendo en la producción de alimentos en los territorios. Los que vienen acá ceguitas, no importa, se van a otro lado. Pero los que se quedan acá, no. Se les quebró una línea, digamos, de soberanía alimenticia o de producción agrícola que vivieron desde cientos de años. Y eso no es justo. Ni para la naturaleza, ni para el hombre que vive en esa naturaleza. Así que bueno, es eso. No mucho más. Si dejo fuera de control el poder que me somete, en cualquier momento me convierto en un esclavo. Gracias. 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 Gracias.